Gracias por visitar nuestro canal. En esta entrega de opiniones conversamos con Samuel Sena, quien es el presidente del Consejo Económico y Social de Santo Domingo. Hablaremos sobre los temas de interés en la Agenda Nacional de la República Dominicana. Muy agradecida de que visites nuestro canal. Te invito a que te suscribas, a que le des like y compartas nuestro contenido. Y por supuesto, activa la campanita de notificaciones. Tenemos el privilegio de conversar esta noche con Samuel Sena, un amigo muy querido y además es presidente del Consejo del CODES, vamos a decirlo ya de manera más resumida, y que tiene una vasta experiencia. Ahora le dicen el hombre de los debates, ustedes verán por qué. Así que Samuel, de verdad que es un privilegio recibirte nuevamente aquí en Opiniones. Siempre bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Leymie. Encantado y honrado de poder compartir este espacio la noche de hoy junto a ti. Qué bueno. Bueno, Samuel, vamos a comenzar. Hay muchos temas, te decía fuera del aire, que se ha dinamizado el ambiente sociopolítico de manera muy expedita. A raíz del, digamos que de la celebración del torneo electoral recién concluido el 19 de mayo, esperábamos tener como una pausa de estos temas, pero no ha sido así. Hablaremos de la agenda nacional en ciertos aspectos, las reformas, pero antes queremos pasar balance. Ustedes se destacaron como organismo en el tema de desarrollo de los debates. No sé si sabes que en algunos sectores te identifican como el hombre de los debates. cuéntanos de esa experiencia en la organización de los debates, tanto a nivel municipal como en el nivel congresual. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue el balance? Si la organización, el CODES, como organizador de estos eventos, hizo ya un FODA, ¿verdad? De, digamos, para poner en blanco y negro los resultados de estos debates electorales. Bueno, la realidad, perdón, Lenis, es que nosotros no nos hemos todavía sentado a analizar las fortalezas, las debilidades. Sí lo hemos hecho de manera informal entre algunos de los miembros de la Junta de Directores, algunos de los miembros del CODES, porque como bien dices al iniciar el programa, aquí lo urgente es matar lo importante. Y realmente ahora entran temas de reformas muy importantes para la sociedad dominicana, pero nos sentimos muy orgullosos y honrados de haber podido liderar un proceso social con el República Dominicana Debate. La sociedad en sentido general, y se sintió mucho más en el Distrito Nacional, acogió estos debates electorales como si fueran las nuevas caravanas, como si fueran los nuevos actos políticos. Nos permitió conocer de primera mano ideas, propuestas, de los principales candidatos de casi todos los partidos políticos que se estaban presentando oficialmente. Y entendemos que la democracia se fortaleció, que la sociedad se identificó mucho más con nuevos candidatos que no estaban en el espectro y que no eran muy conocidos. Y lo que esperamos es poder seguir colaborando junto a los diferentes gremios, a otras organizaciones de la sociedad civil, para que esta cultura, esta construcción de la cultura de debates en República Dominicana pueda ser una realidad. Y en eso vamos a seguir trabajando durante el año entero. Nosotros no nos quedamos con los debates electorales. Siempre decimos que los debates electorales son exponenciadores del discurso que busca el CODES. Y quizás ahora te puedes dar cuenta, esta es la fase de agradecimiento. Tenemos muchas vallas y letreros digitales agradeciéndole al pueblo dominicano y a la sociedad dominicana la acogida de esta importante iniciativa. ¿Crees que ya la sociedad dominicana va dando el paso a consolidar la cultura de los debates electorales? Sin lugar a dudas, no está consolidada, ha comenzado. Nosotros desde siempre hemos entendido que esto es una carrera a larga distancia. Lo que pasa es que en este periodo se acortó. Definitivamente para nosotros es una alegría. Y si ya sabemos por dónde podemos comenzar a trabajar, dónde debemos enfocarnos un poco más para lograr que haya muchísima más participación de los diferentes partidos políticos. Fíjate que, si recuerdas, tuvimos que suspender la fase municipal por la poca concurrencia de candidatos, principalmente de partidos mayoritarios. Y ya sabemos que para las elecciones del año 2028, por ahí vamos a iniciar y vamos a hacer muchísimo más presión para que ese aspecto, que es el aspecto municipal, sea más reconocido y se le dé muchísima más visibilidad. ¿Qué tú crees que hizo o que hace falta para que haya una mayor motivación también de los candidatos y candidatas y de las organizaciones políticas? Porque, como dices, en la fase municipal hubo que suspender, pero en la parte congresual hubo también muchos candidatos y candidatas que no participaron. Lo que sucede es que como no hay una cultura de debate en República Dominicana, todavía significa, aunque es una prerrogativa porque no es obligatorio, pero esa prerrogativa se invoca mucho más por los diferentes candidatos. Ahora, yo te puedo asegurar que en la fase congresual eso no va a pasar de cara al 2028. Y para las elecciones municipales, el trabajo que se va a hacer va a evidenciar que toda persona que quiera detentar un cargo público a nivel municipal va a tener que refrendarse previamente ante su electorado y ante la ciudadanía. Y van a poner la fotito aquella. Se le va a poner su foto. El señor Marino se molestó con nosotros, pero la realidad es que nosotros se lo hemos puesto todo. Nosotros se lo pusimos al candidato Carlos Guzmán. Pero no sé qué pasó con él, que generó tanta polémica. Yo, mira, debo hacer un mea culpa ese día. Yo estaba fuera del país y yo justamente trabajando en temas relacionados con el montaje del proceso electoral. Y yo no lo pude ver, pero sí me enteré de aquella polémica. Escuché una entrevista que te hicieron un medio radial de amigos. Aprovecho para saludar a los amigos del sol, sol de la mañana. Y de verdad que según lo que escucha ustedes se pasaron. No, nosotros no nos pasamos. La producción hace eso como una práctica. Y la realidad que no fue solamente a don Marino. A don Carlos Guzmán se le puso. Y a otros candidatos que afirmaron, que confirmaron que iban a ir y no fueron. Pero él dice que él no confirmó. Él confirmó y al final, a mí no me gustan los inconvenientes. Yo no soy una persona ni de dime, ni de direte, ni de chisme. Pero fue evidente lo que sucedió posteriormente. No está en su mejor momento, vamos a decirlo de esa manera. Y creo que hay que darle un chance a don Marino para que descanse. Bueno, con el mismo tema y siguiendo la parte de los debates, estos que no fueron, te preguntaba que qué hacía falta. Quizás coordinar con un poco más de tiempo. ¿O crees que esta negativa de muchos se debe a que todavía se piensa que con debates no se gana procesos electorales? Esa es la realidad en nuestro escenario político. Justamente porque no hay una cultura de debate. Y hay otra frase que tú sabes cuál es. El que está arriba no debate. Pero la realidad sí es que al día de hoy, los debates electorales no definen una determinada candidatura. Pueden sumarte unos que otros votos, pueden reducirte unos que otros votos, pero no te van a definir una candidatura al día de hoy. Y también es una realidad que hay que iniciar estos procesos con mucho más tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Y tú fuiste partícipe porque estás muy vinculada al órgano arbitral de los procesos electorales en República Dominicana. Los plazos. Y los plazos y que todos los partidos políticos en esta ocasión decidieron hacerlo por la vía de las encuestas y entonces las impugnaciones. Entonces no se tenían quiénes eran los candidatos oficiales hasta el último momento. Te lo digo porque nosotros iniciamos este proceso para hacerlo en octubre en las municipales. Pero no pudimos, tuvimos que hacerlo en enero. No, en octubre todavía no están seleccionados. No están seleccionados. Pero todavía en noviembre. Y el calendario electoral en octubre aún no permite. Pero todavía. En octubre se seleccionan. Entonces, a través de diferentes métodos hasta el último domingo de octubre. Fíjate, en noviembre todavía había impugnaciones. En enero había impugnaciones. No sabíamos quiénes eran los candidatos oficiales. Sí. Por lo tanto, tuvimos que hacerlo de esa manera. Bueno. ¿Qué sigue? Me hablabas de que no se detienen. Ya sabemos que ustedes van a seguir en la parte de los debates fortaleciendo. Y qué bueno, y ojalá que así sea. Yo soy partidaria de los debates porque pienso que le permite al electoral, al electorado, al elector, tomar una decisión respecto a su voto de manera más consciente. En base a propuestas. Claro. Y yo creo que hacia ahí es que vamos. Y la sociedad está cambiando. Y el proceso, gracias a Dios, ha sido un proceso que ha demostrado que la sociedad dominicana ha madurado. Muestra mucho civismo, mucha madurez. Y creo que igualmente quiero felicitarles por esta iniciativa y el trabajo que están realizando. Gracias. Me hablabas de diálogos, diálogos CODES. Eso es lo que sigue ahora. Bueno, los diálogos CODES es una iniciativa que nosotros iniciamos a finales del año pasado. Y básicamente es la invitación que hace la organización cada mes a una personalidad, ya sea de la sociedad civil, del empresariado o del sector político, para nosotros conocer en un ambiente más cercano, un ambiente más de confianza, la visión país y las experiencias en sus diferentes funciones y labores de una determinada persona. El primer encuentro se hizo con el magistrado Milton Rey Guevara justo a su salida de la presidencia del Tribunal Constitucional. Una conversación excelente, una conversación en la que pudimos hablar desde su posición como secretario de Trabajo, en sus labores como diplomático y también como presidente del Tribunal Constitucional, los retos que enfrentó y podemos hacer preguntas muy llanas y directas a una personalidad de tal magnitud como de don Milton Rey. En esta ocasión, en este mes de junio, nos toca recibir al ingeniero Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, pero también vamos a tener grandes personalidades que van a seguir mes tras mes participando de estos eventos junto a nosotros. Muy bien. Hay otra experiencia muy importante en la que ustedes también como organización participaron, y me refiero al proceso de observación electoral. ¿Cuál ha sido la experiencia del CODES en esta? Creo que fue su primera participación como observadores. Segunda. ¿Segunda con las municipales o en la del 2020? En el 2020 nosotros participamos como observadores nacionales y también participamos en el diálogo que se aperturó ante la suspensión de las elecciones, un hecho inédito en la historia de la República Dominicana y ahí estuvimos. Pero en esta ocasión, en estas elecciones tanto municipales como congresuales y presidenciales, quiero aprovechar para felicitar el trabajo que realizó y que pudo ejecutar magistralmente la Junta Central Electoral a la cabeza de su magistrado presidente, Román Jaques Liranzo, y todos los demás miembros del Pleno, porque fueron elecciones que pasaron sin mayores problemas, sin inconvenientes. Creo que el magistrado Jaques Liranzo ha demostrado ser un hombre salomónico, que ha podido manejar los diferentes intereses de los diferentes partidos políticos, que es extremadamente complejo en la República Dominicana. Así que desde aquí le externos nuestras felicitaciones personalmente y a nivel institucional. Nosotros visitamos unos 216 centros ese día, entre aproximadamente 36 y 40 miembros del CODES que estuvieron haciendo observación electoral y realmente el proceso diáfano inició en la mayoría de los centros de votación, inició en tiempo. Evidentemente, en el Distrito Nacional la concurrencia a primeras horas de la mañana no fue tan fluida, pero luego las personas acudieron al llamado, al deber y el derecho de ejercer su voto y las cosas pasaron como tenían que pasar, como dicen los americanos, by the book. Muy bien. ¿Cuáles fueron, ustedes entregaron el informe de observación levantado por los técnicos o las personalidades que integraron la observación a través de CODES? ¿Cuáles fueron esas principales observaciones? Porque todo proceso tiene siempre posibilidades de mejoras. Entonces, nos gustaría saber cuáles fueron esas cositas, esas recomendaciones o las observaciones o las conclusiones que ustedes le presentaron al órgano electoral. Las principales observaciones que nosotros pudimos ver tenían que ver con quejas que se dieron con muchos ciudadanos que a la hora de ir a votar aparecían en un padrón en el exterior. Vimos muchos casos en ese sentido, también con relación a las boletas o al papel, que al sobreponerse una sobre otra y se marcaba, a veces se traspasaba la tinta y entonces quedaba el voto nulo. Pero en sentido general, nosotros no vimos compra de cédulas ni nada por el estilo, sino que los delegados de los diferentes partidos se comportaron a la altura, incluso los que estaban fuera de los recintos electorales. En la mayoría de los centros en los que yo participé o que visité, había muy poca aglomeración, o sea que fluía de manera ordenada en los diferentes centros. O sea que por eso es que yo te digo, nosotros hicimos en el 2020 que fue un poco complejo, pero ahora se sintió como un proceso, no te voy a decir como un país desarrollado, o Suiza, o un país europeo. ¿Pero por qué no? No, porque todavía nos falta, pero la realidad es que demostramos madurez y civismo en la mayoría de los centros que por lo menos nosotros visitamos, que yo recibí los informes de nuestros observadores. Muy bien, bueno pues muchísimas gracias por la parte que nos corresponde y ojalá que puedan seguir aportando desde este escenario. Hay en el tapete muchos temas de interés, en lo que estoy segura que ustedes como organismo van a participar, está el tema de las reformas. Y hablo de reformas porque no nos circunscribimos exclusivamente a una reforma fiscal. Ya se ha puesto en manifiesto el presidente, de hecho fue el mismo que activó la campanita, porque él mismo habló de la reforma constitucional que pretende someter. Pero igualmente, según escuché por ahí y pude ver en la prensa, hubo una reunión con algunas personalidades de esa organización política que tienen aspiraciones de cara al 2028. O sea que la agenda está sumamente dinámica en apenas dos semanas que ha transcurrido el proceso electoral. ¿Cuál es la posición de ustedes o qué piensas tú sobre la actualidad sociopolítica que vive el país? Bueno, la realidad es que nosotros formamos parte del Consejo Económico y Social y esperamos que esas reformas de las cuales el presidente ha hecho mención, que no solamente se refirió a una reforma fiscal ni a una reforma constitucional, sino que habló también de la seguridad social. Y habló de algo muy importante que muchas personas dejan de lado, porque que la politiquería también es un tema. Y él hablaba o se refería a una reunión que quería sostener con el expresidente Leónel Fernández para buscar la manera de erradicar la pobreza, o por lo menos sentar las bases de erradicar de manera definitiva la pobreza en República Dominicana. Y eso es un deseo que deberíamos tener todos los actores de los diferentes sectores, tanto el empresariado, de la sociedad civil, como del gobierno. Nosotros, como miembros del SES, vamos a esperar que se haga una convocatoria y esperamos aportar desde ese escenario en las diferentes propuestas de reforma que se pretendan hacer. Estamos ya preparándonos y hemos hecho diferentes reuniones y coloquios con relación a la reforma fiscal, que es lo que preocupa y ocupa quizás. Vamos a hablar de eso. La agenda principal. Pero nosotros no estamos emitiendo ninguna opinión hasta que veamos una propuesta real, porque todavía se especula mucho de que si se le va una decisión, que un documento que está en circulación, pero no son documentos oficiales y no merecen que nosotros nos dediquemos a opinar hasta que no haya un documento formal, un documento oficial del cual nosotros tengamos que responder. Muy bien, muy responsable de parte de ustedes. Vamos ahora a una pausa. En breve continuamos esta interesante conversación con Samuel Sena, presidente del CODES. Gracias por continuar en Sintonía en Opiniones. Como cada domingo, reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Samuel, ¿sabías que también Opiniones se retransmite a través de los medios de Nuevo Diario? No, ¿no sabías? Sí, sí, tenemos un acuerdo y estamos en esa dinámica. Así que te invito también a que... La parte digital le vas a hacer viral entonces. Esperemos que sí, así será. Samuel, hablábamos de las reformas y con mucha responsabilidad planteabas que ustedes no han hecho opiniones o juicios de valor, pero supongo que como institución y una institución ligada justamente al desarrollo económico y social, una reforma fiscal tiene un impacto fundamental en estas áreas. Hay temas que deben de ser de su ocupación. ¿Cuáles son esos temas que desde ya ustedes o esas áreas, esos sectores que ustedes visualizan que deben de ser tocados con cierta, digamos que, atención en una eventual reforma fiscal? Porque tenemos, hay especulaciones muchísimas de aumentar la base impositiva del ITEBIS, de eliminar ciertas exenciones al sector turístico, en fin, se han hablado, se han comentado y se ha especulado sobre ciertos temas. La realidad es que la reforma fiscal es una tarea pendiente que han tenido todos los gobiernos. Y otra realidad es que los gobiernos necesitan de ingresos y recursos para poder hacer inversiones sociales, hacer y llevar a cabo los proyectos de infraestructura que se necesitan. Y otra realidad es que la República Dominicana tiene una presión tributaria bastante baja comparada a los países de la región. Partiendo de ahí, lo que tenemos que abocarnos es a un pacto, a un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad para poder definir cuáles son las nuevas reglas de juego. Como bien dices, muchas cosas se han dicho. Se habla de eliminar incentivos fiscales al sector turístico, se ha hablado incluso de Confotur. Confotur, nosotros entendemos que hay que ser un poco cautos, porque si bien es cierto que el turismo dominicano es bien robusto, el ministro David Collado ha hecho una gestión muy importante, la cual valoramos, atrayendo cada mes más turistas a la República Dominicana. Pero no es menos cierto que nosotros no somos tan competitivos si nos quitaran ciertos incentivos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy puntual. Punta Cana no tiene acueducto. Todos los hoteles del este tienen que tener sus propias plantas de tratamiento. En México no sucede eso, que es uno de nuestros principales competidores. Entonces, si tú le quitas incentivos al tema de turismo, en ese sentido, en el tema de Confotur, muchas veces puedes quitarles rentabilidad o capacidad competitiva. Y reduce la inversión. De hecho, hay que destacar, por ejemplo, grupos empresariales que hacen aportes importantísimos, como el mismo grupo Punta Cana, que ha logrado impactar de manera muy positiva. Y que ese turismo que llega a través del aeropuerto de Punta Cana, que es ahora mismo el principal del país, tiene una inversión privada importante a través de este grupo. Entonces, si tú atacas ese sector, hay que ver cuál es el... O sea, me imagino que ellos han evaluado. Lo están evaluando, pero tú sabes que al final, cuando tú estás en la posición de recaudación, tú quieres recaudar como de lugar. Otro tema que me preocupa o que nos preocupa bastante es que se puedan también quitar los incentivos contemplados en el Confotur a proyectos de turismo inmobiliario. Si bien es cierto que no son hoteles, pero también forman parte de la oferta complementaria de turismo. Claro. Y quitarle... Eso aumentaría los costos y los precios de esa inversión. No, pero no solamente eso, que no haría rentable que un desarrollador pueda llevar a cabo esos proyectos, porque en realidad efectivamente los números no dan. Los costos de construcción, la inflación, debido a muchas variables internacionales, también complicarían mucho que la República Dominicana y estos polos turísticos, como está el Puerto Plata, el mismo este y quizás Pedernales incluso, se pudieran ver rezagados, porque los inversionistas pudieran no optar por invertir en esa zona. Y nosotros todavía necesitamos muchas más habitaciones hoteleras para poder cumplir. Pero por otro lado, hablamos de anticipo. Y con relación al tema del anticipo, hay que ser menos populista. Bueno, yo con eso sí estoy de acuerdo. Lo he dicho públicamente. Me parece un impuesto leonino, porque no necesariamente. Si tú en el año 2023 en tu empresa facturaste o lograste un proyecto X, no significa que en el 24 y en el 25 vas a recibir lo mismo. La propuesta que nosotros nos estamos planteando es que se le pueda eliminar el anticipo a las MIPIMES. Pero hay que hablar sobre la base de la realidad, Lenis. ¿Sabe por qué? Porque no es verdad que el gobierno, que está haciendo una reforma fiscal, porque necesita ingresos ya, no lo necesita en cinco años, lo necesita ahora, va a desprenderse de una herramienta que ya la tiene. Por lo tanto, sobre la base de la realidad y de la capacidad de poder que tiene el Estado de implementar cualquier normativa, nosotros estamos poniéndonos alante y le estamos diciendo al gobierno, o le vamos a decir al gobierno, por lo menos a las MIPIMES vamos a eliminar el anticipo. Porque sabemos que eso se va a pelear de toda manera. Porque el gobierno, vuelvo y te digo, va a necesitar recursos. Esa propuesta que se ha hecho, o teoría, de que el gobierno estaría interesado de bajar las tasas y aumentar la base, yo no la veo tan posible ahora mismo. ¿Sabe por qué? Por el mismo argumento de que se necesitan recursos. Y hacer que las personas vayan de la informalidad a la formalidad para comenzar a tributar, eso va a tomar tiempo. Tiempo que no tiene el gobierno porque el gobierno necesita los recursos. Entonces, la dinámica es compleja y hay que ver qué es lo que se va a hacer al final. Sobre la mesa tiene que venir un documento y vamos a ver qué tan creativos podemos ser unos con otros. Bueno, vamos a hablar de otras reformas. ¿Está el CODES de acuerdo en este momento con una reforma constitucional? Bueno, la reforma constitucional, las constituciones son documentos sociales y las sociedades evolucionan. No necesariamente nosotros estamos de acuerdo con modificar la constitución en este momento. ¿Por qué? Porque todavía no se ha planteado el qué se modificaría. Y como tú bien sabes, Lenis, una vez se abre la constituyente, se presta para muchas cosas. Ya los partidos políticos... Ya tenemos experiencia. Ya hay partidos políticos diciendo que esto es para una reforma, para que el presidente de la república... Para eliminar el candado. ...guida ir a un tercer mandato, para incluir o establecer que el ministerio público sea independiente en materia constitucional. Pero cuando tú abres la constituyente, hay muchos temas que no están ahora mismo en el tapete que pudieran abrirse. Por ejemplo, hay un segmento muy importante de la población que está interesado con que se apruebe el Código Penal con las causales. Pero no importa qué suceda, se puede aprobar el Código Penal incluyendo las causales si la constitución se queda intacta. El artículo 37 que establece el principio de inviolabilidad de la vida desde la concepción ante la muerte, lo constituye, lo hace inconstitucional. Ahora, ¿qué pasaría si abrimos esa constitución y hay intereses en que se elimine el 37, se modifique el 37? Ahí entraríamos en una pugna entre los conservadores y los más liberales, los progresistas. Y la iglesia. La iglesia. O las iglesias. Entonces, hay un sinnúmero de elementos que no se están tomando en cuenta y quizás este no es el mejor momento social. Lo digo quizás no profundizado ni reflexionado, pero quizás no es el mejor momento para nosotros entrar en esa discusión si vamos a entrar de manera previa a una reforma fiscal. Yo creo que lo más convulso sería iniciar por una reforma fiscal que habría que tantear la temperatura social, cómo se recibiría, porque la realidad es que independientemente de que tenemos presión tributaria baja, los salarios siguen iguales y la gente la está pasando. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Bueno, independientemente de, como dice, hay que ver cuáles son los temas, porque dependiendo cuáles sean las propuestas de reformas, pueden ser asumidas en una dirección u otra. Y ya hemos visto ciertas organizaciones políticas, de las que digamos que quedaron punteras en el proceso reciente, que ya han manifestado que no estarían de acuerdo con una modificación constitucional. No, dicen que se tirarían a las calles. Entonces, por eso es que te digo, hay que medirle la temperatura al pueblo dominicano, a ver hasta qué punto tú, o embarcarnos como sociedad, a empujar varias reformas pudiera ser complejo. Una reforma de la seguridad social que no cumpla con el aspiracional mínimo que tiene la sociedad puede traer inconvenientes. Estamos hablando, no estamos refiriendo a pensiones y a salud. Hace tres años y pico había un diputado, que hoy ya no es diputado, que estaba promoviendo que se entregara o que se devolviera un 30% de los ingresos. Un asunto nefasto que casi, si eso se hubiese dado, hubiese afectado macroeconómicamente al país. Entonces, una reforma de la seguridad social, una reforma constitucional con matices políticos, una reforma fiscal. El presidente tiene que ser sabio e identificar junto a sus asesores con qué le conviene comenzar. Bueno, también en política tú sabes que hay algo que se llama el timing, que tiene que aprovechar también el tiempo de la luna de miel. Entonces, ahí con los asesores... Pero yo te recuerdo que el presidente de la República, en el año 2020, acabando de iniciar su mandato, convocó al Consejo Económico y Social con 12 grandes reformas. Una de ellas, ¿tú sabes cuál era? La reforma fiscal. ¿Y tú sabes qué sucedió? Para refrescarle la memoria a toda tu audiencia. En Colombia, el presidente Duque sometió una reforma fiscal. 26 muertos en una semana. ¿Y en Chile? ¿Y qué hizo el presidente Abinader? Retiró ese tema. Ese tema no se tocó en el Consejo Económico y Social. O sea, que de timing él sabe. Así que habría que ver qué tanto sería oportuno en este momento. Hay otro tema importante con relación a la reforma, y es lo de la siempre soñada independencia del sistema de justicia. ¿Crees que se logra la independencia desde el enfoque que se le ha dado con una reforma constitucional? Yo creo que la independencia del Ministerio Público se va a dar cuando la clase política entienda que tiene que dejar que esos procesos judiciales y que la política pública en materia de justicia sea de verdad independiente. Porque tú puedes crear todos los mecanismos, incluyendo constitucionales. Y si hay interés de inmiscuirse, se le va a buscar la vuelta. Esa es la realidad. Ahora, cuando la clase política dominicana entre en la madurez de entender que hay procesos que tienen que ser manejados equidistante la política para que nosotros alcancemos mejores niveles de institucionalidad y que está vinculado directamente al desarrollo económico y social de los países, el tema de la justicia, la equidad, el impartir justicia real efectivamente, creo que ahí vamos a poder avanzar. De lo contrario, tú puedes establecer mecanismos legales, constitucionales. El presidente que quiera y que maneje el presupuesto general de la nación, si quieren inmiscuirse, pudiera hacerlo. Entonces, no digo, no hablo en desmedro de cualquier reforma de que se quiera hacer en torno a esto, pero lo que yo digo es que realmente el espíritu tiene que estar en la clase política de no querer ir más allá, de abusar del poder o de pasar ciertos linderos que no les ocupan. Tú sabes que cuando se aprobó y nos abocamos como nación a discutir ciertos temas con la ley de desarrollo, ¿verdad? Gente 30. La ley de estrategia nacional de desarrollo. La ley de desarrollo. Que hay que actualizarla. Perfecto. Habían tres grandes reformas. La reforma al sistema educativo, la reforma tributaria y la reforma del sistema energético. De estas tres, solamente se ha avanzado en una, que es la reforma del sistema educativo con el famoso 4%, la inversión en educación, que ciertamente comenzó. A menos de que se puedan tener quizás expectativas de que pudo haber sido mejor o que los resultados fuesen otro, se comenzó y se ha avanzado. Los últimos gobiernos han hecho un esfuerzo importante por el sector educativo y eso hay que reconocerlo. Ahora, falta una reforma que nadie habla de ella. El sector eléctrico, ¿a qué te refieres? Se firmó el pacto eléctrico. O sea, el pacto eléctrico se firmó semanas, creo que dos semanas después que nosotros nos juramentamos como consejeros del Pleno en el Consejo Económico y Social. Y discutido creo que desde el año 2016. Discutido. Se comenzó a discutir desde el año 2016 y se firmó en el año 2020 que el presidente de la República entendió posteriormente a eso, a que tiene que ser revisado, es verdad. La gente se comenzó a quejar por las alzas en las tarifas, pero eso estaba contemplado. Ahora, previo... Una reforma fiscal, nosotros tenemos que abocarnos a analizar el déficit en el sector eléctrico. Estamos hablando de un millón quinientos mil dólares todos los años. Hay que buscar. No, mil quinientos millones de dólares, perdón. Mil quinientos millones de dólares para cubrir. Entonces, las pérdidas en el sector eléctrico, por las redes de distribución, el cobro, todo eso tiene que venir adelante y hay que sincerizarlo antes de nosotros decirle a la sociedad, mira, nosotros le vamos a cobrar a ustedes ahora más impuestos sobre la renta, o el ITE va a subir, o se va a aumentar la base, o se va a eliminar, o va a aumentar el anticipo. No sé. Antes de eso hay que sincerizarse. Con relación al pacto educativo, nosotros somos miembros de la Comisión de Veduría del Pacto Educativo en el Consejo Económico y Social, y se está trabajando, se está trabajando para actualizar el proceso. Todavía nos queda mucho por delante. También, como en todas las reformas del país, se necesita voluntad, voluntad política para que las cosas puedan marcharse. Y con relación al sector educativo, yo tengo una visión muy particular, y es que la clase política tiene que aprender a dejar que la educación o los planes que se hayan estipulado corran. No puede ser que cada gobierno cambie la política educativa cada vez que llegue. Me voy más lejos. En un mismo gobierno, cambia un ministro de Educación y cambian todos los planes. Eso tiene que ser lo más parecido a un ejercicio que se ha hecho desde Santiago de los Caballeros. Y ahí aplaudo al Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago y su compromiso 2030. Ellos tienen un documento, no sé si tú has podido verlo, en el que la sociedad de Santiago, autoridades públicas y empresariado y sociedad civil se han puesto de acuerdo y han dicho cuáles son las obras, las acciones, las gestiones que se tienen que hacer para desarrollar Santiago al 2030. Y todos los candidatos se han comprometido, todo lo que tiene que ver con Santiago, hablo desde la gobernación, senaduría, diputados, regidores, alcaldes, se montan en la página 15. Dice, mañana Lenis es la alcaldesa de Santiago y tú te quedaste en la página 25. Tú sabes que la 26 tiene que continuar. No ponga de ejemplo que tú sabes que después genera el polémico. Yo no estoy aspirando a nada, por favor. Pongamos quien sea, fulanito interocupé. Tiene que empezar en la página 26. Ah, mira, el acueducto de Yaque del Norte, no sé. Así debe ser esa institucionalidad. Y eso debe ser igual en el sector educativo. Un plan decenal, pero que no se toque, para que podamos ver resultados. Los resultados, claro. Sabes que eso debe de aplicarse en todas las instituciones. Estoy muy de acuerdo contigo. Y en el sector tanto público como privado, cuando tú obtienes una certificación de norma ISO, por ejemplo, una de las cosas que ellos evalúan es la continuidad, que ellos le llaman del negocio, o la continuidad de las operaciones, porque eso es fundamental. Primero, por un tema de calidad de la inversión, de los recursos, pero también de los resultados. Señores, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos conversando con Samuel Sena. Ya volvemos. Seguimos con más en Opiniones. Les recuerdo que conversamos con Samuel Sena, presidente del CODES. Vamos a una nueva gestión, luego del proceso electoral. ¿Cuáles son esos temas para ustedes prioritarios que deben estar en la agenda de los próximos, vamos a decir, de los próximos dos años? Bueno, está el tema de las reformas, del cual nosotros participamos bastante, reformas institucionales. Pero nuestra administración, estamos enfocados en trabajar los temas medioambientales y de desarrollo sostenible, poder impulsar un proyecto interesante que tenemos con relación al tema del sargazo, que está afectando drásticamente la región Caribe. Seguimos en nuestro tercer año de ejecución del proyecto Red de Mujeres CODES Verde. Pero también, desde el eje de fortalecimiento democrático institucional, pretendemos seguir haciendo debates, seguir fomentando y apoyando el programa de formación en debate en escuelas y colegios. Pero también trabajando la estructura interna, más que nada, porque muchas veces en este tipo de organizaciones nos concentramos mucho en la ejecución de proyectos, pero no en fortalecer la institución per se. O sea, nosotros ya tenemos unos 210, 215 miembros, y algunos que ni se conocen. Y creo que también tengo que jugar un rol interno de unidad, también de identificar los talentos que nosotros tenemos dentro de la organización que pudieran perfectamente dar a nuevos proyectos, a nuevas iniciativas, a nuevos liderazgos que hay que ir impulsando. Y quiero dedicarme, parte del tiempo que me queda como presidente del CODES, a fortalecer la estructura interna de la organización. ¿Por qué tiempo son electos los miembros de cada directiva del CODES? Dos años. ¿Por qué? Siempre me ha dado curiosidad saber por qué en ese tipo de instituciones son tan cortos los periodos, porque quizá en dos años, siendo honestos, no te da tiempo de lograr grandes hazañas. ¿Es por un tema de relevo interno y de dar oportunidades, o por qué? Mira, la realidad, Lenis, es que son organizaciones en las que tú aportas de manera honorífica. O sea, que se supone que tú vives de otra cosa, de otra práctica, de otra profesión, de lo que sea. Por lo tanto, estás donando tiempo. Dos años, dos años, que es el tiempo más prudente que se pudiera contemplar, porque hay otras organizaciones, como la de nuestros amigos, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que dura un año. Y yo, a mi querido amigo y entrañable, Jaime Senio, le decía, es que es imposible, Jaime, tú vas a abrir los ojos, vas a cerrar los ojos y ya se te va a ver pasado. Hemos tenido varios amigos ahí, mira, que han hecho un buen trabajo. Lo han hecho bien, pero tienen que montarse sobre una agenda que va muy rápido, porque el tiempo pasa muy rápido y hay muchos procesos con los que tú trabajas que son muy burocráticos. En el caso de nosotros son dos años y yo me he dedicado, mis dos primeros años, 2021-2023, y ahora en mi segundo periodo me he dedicado completamente al CODES. ¿23-25? 23-25, en agosto del año 2025. ¿Y hay candado en el CODES? No hay candado, no hay candado porque precisamente si hay alguien que lo está haciendo muy bien, se le ha querido permitir, si la Asamblea lo permite, pero sí te puedo decir que de afuera puede ser apetecible, pero desde dentro la mayoría de los miembros del board tú le preguntan ahora y te dicen, yo no quisiera. Sí, te veo unas canitas de máster. Porque se siente, es mucho trabajo, pero la realidad es que es gratificante cuando tú ves los resultados y tú dices, bueno, me puedo ir, pero miren lo que le dejé a mi sociedad, lo que le dejamos, lo que logramos en conjunto y lo que logramos hacer. Muy bien, ustedes se han reunido luego de concluir el proceso electoral con algunos sectores para ir haciendo un levantamiento de cuáles son quizás los intereses en torno a los sectores sociales, de desarrollo económico y con todos estos temas que contribuyen también un desafío para todos estos sectores, porque sabemos que en una reforma fiscal no le van a ir a llevar bondades ni es que te van a reducir costos, todo lo contrario. Sí, nosotros ya estamos preparando una agenda de visitas, vamos a visitar partidos políticos, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil y también economistas, porque hay que entender bien todos estos procesos. También deben visitar abogados porque hay una parte que es jurídica. Claro que sí, claro que sí. Pero ya estamos haciendo el levantamiento y nos tomamos unos días para descansar un poco porque fue arduo. Te recuerdo que nosotros iniciamos los debates en enero, no hubo descanso, seguimos, hicimos 19 debates fuera del Gran Santo Domingo y bueno, mucha gente trabajando, aportando su tiempo. También te recuerdo que los debates se realizaban todos los días, de 8 a 10 de la noche. Llegó un punto que tú mirabas a los camarógrafos, a la gente de producción y ya no aguantaban más. Estaban bien saturados, bien cansados, aunque el aporte se hizo, la realidad es que somos humanos, tomamos unos días y ahora estamos retomando y sí, se van a tener una serie de encuentros y reuniones que comienzan esta semana. Muy bien, sabes que no podemos dejar de lado hablar un poco de geopolítica y destacar que por primera vez en México, un país de tanta incidencia en el continente, en la región, decidió darle la oportunidad de liderar los destinos de su país a una mujer, 200 años, nunca una mujer había gobernado a México, entonces me gustaría saber cómo ponderas tú este, digamos que este fenómeno histórico para ese país, pero evidentemente eso tiene un impacto en todo el continente y yo diría que en el mundo entero. Claro que sí, la realidad es que es positivo y más que haya iniciado en un país como México, que es altamente machista. Le deseamos todo el éxito del mundo a la nueva presidenta electa y realmente esperamos que ella sea un referente, porque ¿qué pasa? Con las mujeres pasa lo mismo que con los jóvenes, muchas veces se le dan oportunidades a los jóvenes y hay jóvenes que no lo hacen tan bien y entonces se juzga por los que no lo hicieron bien, cuando hay tantos jóvenes haciendo cosas positivas y aportando al país. Con las mujeres pasa igual, son pocas, se habla de incluso, fíjate como nosotros aquí en la República Dominicana tenemos incluso cuotas para forzar de alguna manera u otra a presionar la participación de las mujeres en los diferentes espacios institucionales, así sea altas cortes, partidos políticos, empresariados, gremios y demás. Lo que sí es que los jóvenes y las mujeres cuando llegan a esas determinadas posiciones tienen que hacerlo, tienen más presión porque tienen que hacerlo 20 veces mejor, porque los van a estar observando mucho más. La ventaja de México en cuanto a periodos es que esta nueva presidente va a tener un sexenio, dicen que seis años es muy poco para un buen presidente y demasiado para uno malo, pero realmente sabemos que está muy vinculada al presidente López Obrador, alguien puede criticar medidas y políticas públicas de extrema izquierda, pero al final lo que nosotros tenemos es que desearle lo mejor a ella como presidente y a México como país, que es un aliado importante para la República Dominicana. ¿Cree que eso pudiera tener incidencia en República Dominicana de cara a los próximos procesos? Yo estoy plenamente convencido de que la República Dominicana desde hace tiempo ya está preparada para una primera mujer presidente. Y no te sorprendas si a partir del año 2028 vemos más participación y quizás una primera mujer presidente en la República Dominicana. Yo creo que ya esos son tabúes y mitos del pasado. Las mujeres tienen mucha capacidad, incluyendo, incluso a veces que los hombres, en el multitasking, si lo podemos decir de esa manera, para desenvolverse y realizar un excelente papel. Para muestra tenemos la vicepresidenta de la República que maneja muchos gabinetes aparte de todas las funciones que se le endilgan a la vicepresidencia. Y que ha dado resultados en muchos de ellos, porque hay que decir la verdad. Y lo ha hecho con contemplación. Cuando ha habido como que se le ha trancado el juego, entonces ya se ha convertido como en una especie de árbitro, de ente de diálogo. Y la realidad es que yo creo que la República Dominicana en cualquier momento pudiera tener una mujer presidente. Y nosotros somos orgullosos de eso. Yo espero que sí, que sea y que no sea a muy largo tiempo, a muy largo plazo. Sabes que en este proceso, independientemente de que tenemos una cuota 40-60 entre hombres y mujeres, no se logró en el nivel de representación y de mujeres que fueron seleccionadas en puestos de elección popular, digamos, me refiero al nivel congresual y en el nivel de diputados y senadores. Pero en el nivel de diputados hubo un aumento importante de un 24 y tanto por ciento, se elevó a cerca de un 35-34 por ciento. O sea, relativamente, verdad, significativo. Sin embargo, en el Senado se quedó igual. Solo cuatro mujeres van a ocupar una posición o van a tener una curva en el Senado. Y yo creo que es importante también que nosotras mismas, las mujeres, creamos más en las mujeres. Porque al final, el elector es el que vota, es el que decide. Los partidos presentan sus candidaturas cumpliendo con la cuota. Pero es el ciudadano el que tiene la decisión final. Y que decide, claro, hay muchos aspectos que quizás puedan interferir, pero yo creo que vamos ya, vamos encaminados por buen sendero de que haya una participación más proporcional. Aspiramos al igualitario entre hombres y mujeres. Tiempo el tiempo. Y que no sea muy largo, que no sea muy largo. Tiempo el tiempo. Señores, siempre un gusto conversar con Samuel Sena. Muchísimas gracias por la receptividad de acompañarnos, de compartir con nuestra audiencia. Siempre bienvenidos acá en Opiniones. Y te esperamos más adelante, cuando estos temas ya cojan forma, ¿verdad? Para hablarlos con más nivel de detalles. A ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo aquí en Opiniones. Recuerden que la opinión es de todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!